Esta es una imagen tridimensional de un corredor que está siendo analizado cinemáticamente mediante un sistema optoeléctrico. En la pared se ven numeradas las cámaras del laboratorio y sobre el corredor se han colocado una serie de marcadores en referencias anatómicas estratégicas para que sean captadas por esas cámaras y reproduzcan esta animación tridimensional, a partir de la cual voy a explicar la cinemática 3D durante la carrera en el plano transversal. Aquí a la derecha están representadas las gráficas normativas del estudio de Fukushima del año 2017 que nos van a servir como referencia para entender de alguna manera el movimiento cinemático plano transversal durante la carrera de extremidad inferior. Estas serían las gráficas de la cadera, de la rodilla y del tobillo y se realizan tres mediciones a tres velocidades distintas. Una velocidad de 2,5 metros por segundo que equivaldría a unos 9 kilómetros por hora a otra a 3,5 metros por segundo que equivaldría a 12 kilómetros por hora y otra a 4,5 kilómetros por segundo que equivaldría a 16 kilómetros por hora. El corredor está siendo analizado a una velocidad de 16 kilómetros por hora por lo tanto haríamos uso de la banda de color negra, que sea la banda de referencia que podríamos utilizar en el caso de este corredor. Bueno, pues en la primera gráfica hace referencia al componente de rotación externa, rotación interna, estaría la rotación interna en plano positivo, rotación externa con signos negativos del comportamiento de la cadera. Esa gráfica de 0 a 100% correspondería a una zancada, es decir, desde que contacta un pie justamente aquí empezaría el contacto justamente esta parte de aquí, coincidiría con el contacto inicial y de nuevo se produciría un despegue del pie derecho en este caso, que sería justo este instante, el toe off, que vendría marcado por esta línea de puntos que ha marcado, que está en torno a un 22-25%. Todo eso sería fase de oscilación hasta que se produciría el contacto del pie contralateral, el pie izquierdo, que viene aproximadamente en torno a un 49-50%, y de nuevo el pie derecho contactaría otra vez, concluyendo o finalizando un ciclo de zancada que terminaría justo aquí. Bueno, pues situamos el cursor y vamos a analizar la cadera derecha, la cadera derecha de modo que si seguimos la banda normativa prácticamente durante la carrera, en cuanto al componente de rotación de cadera, pues permanece en un componente muy estable, prácticamente con una apenas, con muy poquita componente de rotación interna, sobre todo en la primera respuesta a la carga, pero en una posición muy estable en cuanto al trazado de las curvas. La siguiente gráfica que sería el movimiento del componente de torsión, componente de rotación tibial derecha e izquierda, componente de rotación derecha e izquierda, lo que podríamos observar aquí en la gráfica, si estamos en signos negativos, es que partiría de un componente de rotación externa tibial, y de esa rotación externa tibial, la rotación de la tibia tiende hacia unos 8 o 10 grados de componente hacia la rotación interna tibial. Es difícil de apreciar aquí en la imagen sobre el esqueleto, pero vendría a ser algo parecido a lo que ahora estoy aquí reproduciendo en la animación. Podemos coger como referencia la rótula derecha en la fase de apoyo, pero apenas puede aplicarse esa pequeña rotación que sucede. Por último, tendríamos el movimiento del tobillo en un plano transversal. En un plano transversal podríamos encontrar este apoyo del pie, por así decirlo. Aquí tendríamos, aquí estaría en fase de vuelo, hasta que se produciría aquí el contacto, aquí vemos el right foot initial contact, tenemos el instante en el que se produce el contacto del pie derecho. Bueno, pues según la gráfica normativa, en esa fase de apoyo, lo que vamos a encontrar es una tendencia hacia la abducción, que sería hacia una tendencia en signo negativo. Pero este pie partiría de una abducción en la fase final de vuelo, antes del contacto, en la fase del contacto, justo vendría por aquí, este tobillo iría a buscar, de esa abducción iría a buscar una ligera abducción, como podemos ver aquí en el vídeo. Voy a hacerlo un poquito más antes para ver si se puede apreciar. Bueno, pues aquí lo que veríamos es ese componente de abducción, en el cual una vez se produce ese despegue del pie, otra vez de nuevo ese pie va a tender hacia la abducción, hacia la abducción, y de nuevo volver otra vez a la fase aérea, volver otra vez a esa normalidad con tendencia hacia la abducción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!